Con el fin de establecer líneas de colaboración, la Asociación Europea de Consumidores ha presentado su actividad en el Ayuntamiento, una actividad que pasa por realizar fundamentalmente campañas informativas para dar a conocer a los ciudadanos sus derechos. Con su historio y asociación ya suscribieron el año pasado un acuerdo de trabajo conjunto con el objetivo de acercar las instituciones europeas a los consumidores. Hemos estado hablando en materia de transporte, los derechos de los viajeros y de otras campañas que podemos ir haciendo en materia de sectorial, porque hoy día prácticamente todos los ámbitos del consumo están afectados por las políticas que se deciden en Europa y aunque parezca que está muy lejos, Europa empieza en Angeciras, con lo cual también nosotros queremos hacer bastantes actividades aquí en Angeciras para potenciar esa vinculación entre Europa y Angeciras.